Hola, ¿qué tal? Yo soy Odín Dupeirón y estoy muy emocionado porque voy a presentar un proyecto que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Se llama A Vivir Bajo el Microscopio. Y en este especial desmenuzo por primera vez el contenido más importante de la obra de teatro que tanto ha movido a tanta gente que ha tenido la oportunidad de aullar junto conmigo. Se reúne la manada una vez más, virtualmente, 15 años después. El evento ya está a la venta en eTicket para verlo el 28 de agosto, que es mi cumpleaños, y el 29 de agosto en un horario especialmente pensado para toda la gente que me ha pedido tener mi material disponible en un horario más decente para Europa. Ambos días estarán disponibles para todo el mundo y nada, nada, nada me haría más feliz que me acompañen porque es un proyecto que a mí me gusta mucho, porque es un proyecto que sé que a ustedes les va a gustar y más importante aún, porque ese día es mi cumpleaños. ¿Quieren ver el tráiler? Ahí les va. El monólogo mexicano más impactante de todos los tiempos, A Vivir. Ahora, por única ocasión, será presentada desde una óptica personal, profunda y conmovedora, que no te vas a querer perder. Por primera vez, Odín Dupeirón disecciona en una serie de 12 capítulos una de sus obras más importantes. Yo quería que en cuanto la gente viera eso dijera, puta madre, ¿a dónde me vine a meter? Tengo amor, soy amor, doy amor. Soy feliz, estoy bien y nada puede dañarme. ¿Cómo te estás jodiendo la existencia con tu libertad? Tú no sabes lo que es la libertad, no puedes reconocer la palabra, claro, por supuesto, puedes reconocer la palabra, puedes separarla en sílabas, incluso estoy segura que si te esfuerzas mucho, le escribes de atrás para adelante. Porque la vida es exploratoria y está llena de cosas que no sabes si te van a gustar hasta que las pruebas. Niños, coman hígado. No, no, no lo vean, cómanselo. El arte que hago es mi aullido. Soy yo disfrazado de arte. Este contenido exclusivo con escenas grabadas en vivo en el Auditorio Nacional estará disponible por tiempo limitado a un precio especial. No se diga más, los espero. Gracias. 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 Gracias por ver el video